Música ¡Vamos! y y y y y y y y ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver qué pide! ¡Voy a la pie, pablo! ¡Voy a la patria! ¡Voy a la patria! ¡Pare! ¡Víctor! ¡Víctor, te desvazos a portería! ¡Piará a la patria! ¡A mí! ¡Tení! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya a pegarla entre sí! ¡Bien, bien, bien, peido Dani! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Gracias! El mejor es portero. El mejor es portero. El mejor es portero. ¡Vamos! ¡Ábrete, Pablo! ¡Eso es! ¡Ábrete, Sergio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Buen pase! ¡Eso es, campeón! ¡Vamos! ¡Una pared rápida! ¡Acércate, Sergio! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A tirar! ¡Bien, Oli! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Buen pase! ¡Ábrete, Sergio! ¡Sergio, Sergio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sergio, pase por ti! ¡Venga, habla ya! ¡Sergio! ¡Bien! ¡Buena pared! ¡Bien, Dani! ¡A tirar! ¡Vamos! ¡Abre el palo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien, Dani! ¡Buena! ¡Este es! ¡Y si eso controla, y si no, ábrelo malo! ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ábrete! ¡Muy bien! ¡Más fuerte, pasala, fíjese! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chico! ¡Los pasé fuerte! ¡Bueno! ¡Ábrete, ábrete, Dani! ¡Ábrete! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Veste! ¡Vamos! ¡Vuerte! ¡Vamos! ¡Una pared buena! ¡Acércate! ¡Bien! ¡Pónsela bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Que tiene que salir más fluido! ¡Más fluido tiene que salir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ábrete Pablo! ¡Muy bien! ¡Rápido! 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 ¡Vale! ¡Quieto! ¡Un momento va a aplicarlo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Joel! ¡En control! ¡Muy bien David! ¡Muy bien! ¡Si ya Vino! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! sinus! ¡Muy bien! Acércate hoy para la pared. Muy bien, muy bien. Y volante, a vuelta. Venga, vamos. Pablo. Abrete, Pablo. Sergio. Pablo. A la fuera. Ahí. Ahí está. Aquí está. Aquí está. ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Abrete fuerte! ¡Muy bien! ¡Eso es dale! ¡Buena pared! ¡Muy bien! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Abrete! ¡Que no te laje! ¡Control! ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Buen control! ¡Y gol! ¡Venga ahí! ¡Otro! ¡Tírate! ¡Abrete! ¡Tírate! ¡Muy bien! ¡Gol, Joel! ¡Muy bien! ¡Otro! ¡Abrete fuerte! ¡Muy bien! ¡Abrete fuerte! ¡Muy bien! ¿Hacia dónde queremos Cuba? ¿Hacía adelante el balón? ¿Hacía adelante el balón? ¡Hacía adelante! ¡Hacía adelante! ¡Muy bien! ¡Y gol dobla! ¡Ay! ¡Bien! ¡Adieja! ¡Muy bien! ¡Fel io! ¡Muy bien! ¡Adierta! ¡明白! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Gol! ¡Golarlo! ¡Gol! ¡Fel caring!start! ¡Pablo! ¡Felicida! ¡Muy bien, Messi! ¡Mucho mejor! ¡Quieto! ¡Acaba! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Venga, hay que cambiar! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Esa es! ¡Control hacia adelante! ¡Esa es! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Cómela! ¡Aquí atrás! ¡Eh! ¡Messi! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto, chicos! ¡Messi! 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 ¡Vamos! ¡Dábrete! ¡Ha entrado! ¡Messi! ¡Descala rápido! ¡Descala rápido! ¡A la otra! ¡Muy bien! Bien, otro, venga, que falta poco para cambiar ejercicio, muy bien, muy bien, de cara rápido, al otro lado, muy bien, la pared, eso es, llegas, llegas, el que llegas, otro, vamos, ábrete ahora, ábrete, muy bien. Fuerte, fuerte, eso es, trótido, rápido, 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 bien, bien, al cuero, tírate, vamos, ábrete, 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 ábrete. Sí, ahí tenés como viene, no, bien, ahí tenés como viene, escuchad, quieto los balones, he dicho que he toqué los balones, no, ¿verdad? Nos ponemos a correr Nos ponemos a correr No, ¿verdad? Dale, balón, Ángel ¿Veis las cuatro porterías? Y el campo Vale, escuchad Es un partido cuatro contra cuatro Como he dicho ahí, ¿vale? Irá con los dos equipos Con el que lleva el balón Objetivo, hacer cinco pases Tres pases Sí, si lo veo que es muy fácil Lo subiré Tres pases para meter el gol Podemos meter en cualquier portería ¿Sí? No vale estar de portero ¿Lo habéis entendido? Todas, las cuatro Sí, eso sí que vale Pero lo que no vale es estar en la portería ¿No habéis entendido? ¿Alguna duda? Sí, él puede marcar ¿Sí o no? ¿Lo has entendido, Sergio? Arriba Arriba Dale, balón Dale, balón Venga, tres pases ¿Sí? Vea Cuatro Cuatro Vale Arriba 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 Déjate acá Déjate acá Vea Cuatro Aquí Tres ¡Ah! ¡Ah! Quietos, 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 no me voy a ver ninguno Ninguno Ahí está derecho Ninguno Mira como ¿Tú? Sí, allí Míralo, míralo No, 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 quietos, quietos, Dios Ven, 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 ven Mira como ¿Así se puede jugar aquí, en dos metros? ¿Sí o no? ¿Quién tiene malo qué hay que hacer? Por ejemplo, la tiene amarillo, ¿qué hay que hacer? Pesto, pesto, la tiene pesto. ¿Qué hay que hacer? Abrirse. Muy bien, abrirse, ¿sí o no? Venga, abrirse y a jugar. ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Abrete, Sergio! Muy bien, toma, a jugar, a jugar. ¡Abre, abre! ¡Uno! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ya está! ¡Voy a mamar, pero! ¡Pero! ¡Que se ha matizado en clausia! ¿No? ¿Qué explicaba antes? ¡Que se ha matizado por las porterías! ¡Ah! ¿Y es que hay que hacer los que defienden? ¡Intentar tapar todas las porterías! ¡Venga, a jugar! ¡Venga, a jugar! ¡Venga, a jugar! ¡Traní! ¡Una! ¡Vete! ¡Dos! ¡Cornos! ¡Vacan! ¡Tres! ¡Corre, yo el negro! ¡Aran! ¡Faiten! ¡Abrete y Sergio y Piedela! ¡Sergio, abrete y Piedela! ¡Ya puedes! ¡Aran! ¡Corre! ¡No, sigue! ¡Pero! ¡Venga, a jugar, Beto! ¡Ajú, a jugar, Beto! ¡Eso, coño, coño! ¡Ostras, eh! ¡Sacamos nosotros! ¡Pero, ya va a ir cero! ¡Pero! ¡Va! ¡Va! ¡Dos! ¡Aran! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Ya puedes meter gol! ¡Ya puedes meter gol! ¡Muy bien! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Muy bien! ¡Tranca, cuál! ¡Eso es! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale! ¡Uno! ¡Cuál! ¡Uno! ¡Mira, Ángel! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es tío! ¡Vale! 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 ¡Venga, jugá, chico! ¡Dos, pasa! ¡Pablo! ¡Pablo, pues lo que me está brindando! ¡Sigue! ¡Saliga, Pablo! ¡Dos, dos! ¡Ole! ¡Yugui, Nami! ¡Viene, venido Sergio! ¡Pable! ¡Aquí! ¡Quietos! ¡Quietos otra vez! ¿Quién tiene valor? ¡Yo! ¡Vale, Beto! ¿Qué tiene que hacer Beto? ¡Pablo! ¡Ole! ¿Qué tenéis que hacer? ¡Aquí! ¡Pues también! ¡Hacer el campo grande! ¡Claro! ¡Sepárate, Ole! ¡Y de cara, señor! ¡Venga! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Adóntala! ¡Adóntala! ¡Muy bien! ¡Venga, Juan! ¡De cara! ¡Sergio! ¡Venga! ¡Una! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Era buena! ¡Venga, Juan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya podéis meter gol! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Puedo a ver yo! ¡Venga! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya podéis meter gol! ¡Que nos metan gol! ¡Que nos metan gol! ¡Que nos metan gol! ¡Uno! ¡Aló! ¡A tu lado! ¡Muy bien! ¡A lo largo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Era buena! ¡Mierda! ¡Fácil, Loli! ¡Fácil! ¡Dos! ¡Aza! ¡Dos! 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 ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay? No, es bueno, no vale. Uno, dos, tres. Gol. Uno, cero. No, perdón. Uno, uno. Dos, uno, perdón. Eh, eh, igual bien. Falta, falta, quieto. No, perdón. Y esto, yo en, yo en. ¿Qué? ¿Quién está riendo? Por favor, dámelo, dámelo. Chicos. Un malo alicio. Arriba. Chicos. Chicos, ¿cuándo te lleva a la única? En el campo una, ¿sí? No quiero que esto sea el patio del colegio. en el patio del colectivo que ordena como si estáis todos en una batalla ¿Puede volver a la gente? Aquí no Pero aquí no, aquí quiero que cuando tengamos el balón uno estrella, el otro también y el otro para allá y una cosa, cuando por ejemplo si viene el balón de ahí ¿dónde dice que vaya? Al otro lado, ¿sí o no? Lo que no quiero es que venga el balón de ahí y haga, venga, otra vez para allá porque si vuelve ahí, ¿qué pasa? Que hay mucha gente y están todos los rivales jugar al fácil, arriba Venga, Joli, a jugar ya Abrete, Joel, abrete Abrete, Joel, a ver, que sepa la selva Abre, Joel, a ver Un, dos, uno Vamos Sergio, tres, uno Sergio, aquí se ha ido Muy bien, David A jugar Abre, Joel, ya Llego, Celia Tres a uno Sí, uno a uno ¿Qué dices? Tres a uno Ahí todos juntos Abrete 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 Lo impasa y me muevo Venga, saca que estaba afuera Saca amarillo Venga Uno Dos Muy bien, dale control Pase Muy bien Y gol Bien defendido Saca amarillo Uno Uno Dos Tres Gol Tres, uno Abrete 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 Cámbiala Abrete Cámbiala Cámbiala Bien defendido Abrete 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 ¿Que no puedo disfrutar? Sí, por qué ha pasado Pablo, pasa Pablo Uno 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 ¿Qué pasa? Vamos Tres ¿Qué hacen? Y Rony Tres Cámbiala Teere Teere Abrete Cámbiala Tres 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 bien bien ya lo que ha sido probó hasta la mía es malo ya lo que ha sido probó hasta la mía ya lo que ha sido probó hasta la mía quieto 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 sale malo a Pablo Joel muy bien y rápido muy bien Joel muy bien todo de cara Sergio alfasi alfasi eso es alfasi muy bien ábrete ábrete muy bien vale 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 no listo 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 la portería vale cogemos la portería vale 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 dios no 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 espera a la guerra y y y y y y y y Lo voy a sacar a Oli eh. Venga. Que se iba a pasar. Ven. Saca Oli. Quinto o cuatro Oli. Atento. Listo en la cabeza. Dejala. Si lo viejo sería. 5 a 5 5 a 5 ¿Cómo vais? 5 a 5 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 1 a 6 6 5 5 5 5 6 6 La cadena rica 3 1 a 2 3 2 a 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 1-1 1-1 1-1 como luego no valen el partido se golpea para, para, sacadillos uno a uno el que haga set y pana el que se saco yo saco el que se golpea el que haga set y pana pues ya estoy de la vuelta y estoy de la vuelta cuando desayacan oiga ana oiga 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 La ciudad de Guadalajara y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.